Estimados amigos, buenas noches, un cordial saludo al ingeniero Carlos y a Edwin que nos acompañan en la sesión de hoy. Vamos a iniciar esta sesión mientras llegan los demás compañeros, vamos a darles un campito allí. Claro, pues la idea es no demorarnos tanto en esta sesión de preparación para nuestra especialización y vamos a mencionar algunas cosas brevemente, atender algunas preguntas y revisar cómo vamos a desarrollar todos estos contenidos que vamos a desarrollar durante los próximos tres meses. Nuevamente me presento con ustedes, mi nombre es Javier Bogadilla, ingeniero civil gran colombiano del siglo pasado. Les agradezco a todos su asistencia, el compartir este tiempo que para mí es muy importante. Yo sé que salimos cansados, agobiados de la semana, del tráfico, de todo, pero la idea es venir a pasar un rato chévere, un rato chévere, un rato agradable, donde vamos a compartir aquí entre todos. Esto se vuelve un grupo de amigos donde vamos a participar y a crear entre todos estos contenidos para que sea mucho más agradable este espacio, ¿verdad? Aquí no venimos a estresarnos, que con la nota, que si el trabajo no. Venimos a hacer un ambiente bien chévere para trabajar. Ingeniero John Heider, buenas noches. Bienvenido a esta sesión. Él es el ingeniero que nos acompaña, nos apoya con el manejo de algunos programas. Ingeniero civil también. Y bueno, ahí ya le daremos los créditos correspondientes en los próximos días. Bueno, digamos que este es el ingreso. Veremos el día de ayer el ingreso acá a la plataforma. Hola, vamos a ingresar acá en Robot. Y van a estar los tres módulos y vamos a iniciar. Mañana estará disponible este módulo 1, Introducción al diseño, y al darle clic aquí les va a pedir una clave. Esa clave estará disponible en su WhatsApp de manera personal a las 8 de la mañana, para que pueda empezar a acceder y trabajar con el material allí. Le va a aparecer posiblemente una imagen, una vez que le dijiste la clave como la que encontramos acá. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues, un resumen general de lo que vamos a desarrollar en el módulo. Vamos a compartir allí algunos contenidos. Vamos a encontrar los cursos de Robot, los modelos que vamos a desarrollar con los videos tutoriales y al darle clic aquí, se nos va a desplegar un menú, y allí va a aparecer los contenidos, un menú similar al que tenemos de la plataforma Classroom. Entonces, si usted tiene un dispositivo móvil, o desde su computador, le van a aparecer los cursos organizados así. Entonces, me explico. Nos vamos a devolver, por ejemplo, acá, si vamos a hablar de Robot, de los modelos del mes 1, le va a aparecer acá algo similar a esto. Robo de estructura, por ejemplo. Aquí dirá, en vez de ser cha metálica, mes 1. Y al ingresar allí, en la ventana del trabajo en clase, va a encontrar el material de apoyo, donde encontramos una biblioteca con algunos documentos, algunos documentos de referencia importantes. Yo sé que el tema del tiempo es difícil, no nos vamos a poner a llenarnos de documentos, no es una competencia del que más lea, no. Bueno, es un reto personal dedicarle algo de tiempo a aprender el manejo del programa. Allí vamos a encontrar esas clases en vivo que desarrollamos nosotros, como esta, que van a encontrar aquí. Y en el módulo 1, por ejemplo, va a estar el desarrollo del modelo de la primera semana que inicia el día lunes. En el módulo 2, bueno, en el modelo 1, aquí va a decir es modelo 1, modelo 2, 3 y 4. Allí va a aparecer lo correspondiente a Robo. Primero, la idea es que usted pueda empezar a trabajar paso a paso. Unos tienen campo el sábado, otros tienen campo el domingo, otros en la madrugada, entonces ahí va a estar paso a paso para que lo puedan desarrollar. Estimado amigo, no hay excusa para no aprender porque siempre hay tiempo para eso. Son videítos de 7 minutos. La dinámica del desarrollo de los proyectos, ¿cómo va a ser? Pues la idea es que usted le destine al menos una horita en el día. Una horita en el día, tal vez no sea mucho tiempo, pero le permite ir adquiriendo destreza en el conocimiento del programa. Para que en las horas de la noche, la hora de la sesión que dedicamos a la clase en vivo, es profundizar en algunos conceptos básicos que no se explican en el modelo. Por ejemplo, digamos, si tenemos las clases grabadas, allí lo que vamos a explicar es el paso a paso en el programa. Pero hay unos temas complementarios, por ejemplo, como cuál, me viene a la mente uno. ¿Cómo es la trayectoria de cargas en un modelo? O en una edificación. ¿Cuáles son las combinaciones de carga? Todo eso lo vamos a ver en detalle en las sesiones en vivo. ¿Te tiene usted una pregunta? Venga, ingeniero John, es que no entiendo cómo se hace la configuración para los perfiles metálicos en robot, por ejemplo. Entonces, allí es donde vamos a aclarar dudas y esto va a ser, como les digo, dinámico. Sería muy importante, muy interesante que todos podamos participar en estas sesiones. Tratamos de que sean muy concretas. Vamos a tratar de que sean menores a 45 minutos para que sean, pues, agradables y que queden guardadas allí para que ustedes las puedan ver posteriormente. De la misma manera, el modelo que vamos a proponer en ETABS o en CIP, van a encontrar ustedes en el Classroom, van a encontrar una ventana para cada uno de esos cursos. Obviamente, en este caso, en la mía, pues, me aparecen todos los cursos disponibles, RAM Connection, CIP, bueno, digamos que en mi caso están todos. A ustedes les van a aparecer estos cursos y los que ustedes hayan pagado y comprado de manera independiente, les van a aparecer allí. Es decir, todos lo van a encontrar en un solo lugar. Ingeniero Javier, ¿y hasta cuándo podemos ingresar a esos cursos? Pues, señores, el acceso es de por vida, pero aunque suene raro, pues, de por vida no significa eternamente. Y les digo, porque, por ejemplo, si cambia la norma en un año o dos, pues, seguramente ya esos contenidos perderán vigencia. Pero la idea es que el contenido de eso que estamos viendo ahí, de esos modelos, de cada uno de los meses, usted puede ingresar siempre. ¿Listo? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, reclamos? Nada. Bueno. Entonces, de esa forma usted va a tener acceso a los cursos. Ingeniero, ¿y si no pago el mes dos, qué pasa? Pues, no va a poder acceder al mes dos de los cursos. ¿Sí? Entonces, en el mes dos habrá otra pestaña que diga mes dos, robo de estructural, y allí, pues, le van a quedar todos los modelos, las clases y lo demás que desarrollamos mes a mes. ¿Listo? Con acceso por siempre para que vea los videos en el momento en que usted quiera. De pronto dice, pues, Ingeniero, la verdad, el tiempo no me alcanza para ver las clases en vivo ni para hacer las sesiones, pero, pues, seguro, seguramente en otro momento lo puede hacer. Pues, la idea es que siempre usted tenga ese recurso ahí para su desempeño profesional y, sobre todo, pues, porque ustedes lo han pagado. ¿Listo? Entonces, de esa forma es el desarrollo del curso. Allí, pues, todos los días se sube video. Cada vez que se sube un material aquí en Classroom, le va a llegar una notificación a su correo electrónico. No, procuramos no estar todos los días subiendo material porque eso es terrible el tema de, aquí tenemos que optimizar el tiempo y no es mandarle 5.000 correos a la semana, poner 50 tareas. No, aquí esto es que fluya y que sea, pues, lo más práctico posible todo este asunto. ¿Listo? Uno de los temas importantes es que estos cursos que tenemos nosotros aquí, hermano, estos programas, los complementamos con otras, una serie de cursos y de sesiones que son gratis y quisiera invitarlo el día de hoy a que ingresara a nuestro canal www.asesorías, perdónese, la página del canal de asesorías educativas que usted lo encuentra en YouTube. Basta con buscar en su navegador, allí usted lo busca, asesorías educativas, le da clic allí y le va a aparecer justamente este ícono que tiene usted aquí, que encuentra usted y pues obviamente allí van a aparecer, este ícono nos identifica en los videos que encontramos o que encontrará usted disponible en nuestro canal de YouTube. Seguramente allí puede usted encontrar temas que quisiera usted conocer. De pronto, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si usted quiere aprender algo de cimentaciones, hay una lista de reproducción donde tenemos muchos cursos. Tenemos, por ejemplo, diseño de canales, predimensionamiento de edificaciones, robots, cipe, en fin, hay muchos videos allí que seguramente le va a ayudar a complementar ese proceso que está usted iniciando el día de hoy. Esos contenidos que encuentra usted acá en el canal, pues son gratis. La idea es complementar ese proceso. Si usted lo tiene, son videos cortos, como he mencionado siempre, máximo 10 minutos, aunque hay algunas clases allí de una hora y de más. Basta solamente con suscribirse al canal y pues obviamente va a usted a recibir todos los contenidos. Entonces, cada vez que subamos un video, pues usted va a estar enterado de qué video es y si el tema le parece importante o no para reforzar los temas que estamos viendo. Entonces, digamos que esta es la forma en que nosotros nos comunicamos con ustedes para poderles presentar los contenidos. En cuanto a las dudas, sugerencias, preguntas sobre los temas, tenemos varias opciones. Una, en el Classroom, una vez que nosotros abrimos, en cada uno de los temas, por ejemplo, en este robo estructural, usted puede generar un comentario. Usted puede aquí hacer un comentario. Donde dice anuncia algo en la clase, usted puede hacer su pregunta. Sin embargo, por ejemplo, acá en el tema 1, por ejemplo, aquí, metodología de diseño y procedimiento de esa cercha metálica. Entonces, una vez que abrimos acá los contenidos, le damos acá Ver Tarea y aquí pues tenemos varias cosas. Aquí aparecen los compañeros que están asignados, las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, de qué está compuesto el curso. Y aquí al final aparece un icono que nos permite hacer los comentarios de la clase. Simplemente digita su comentario, le da clic aquí donde dice Publicar y obviamente pues nosotros lo respondemos. Todos los días se responden esos comentarios. Si usted está haciendo una clase a las 2 de la mañana y tiene una duda, pues simplemente dé clic aquí y haga su pregunta. ¿Listo? Esa es una opción. La otra, dentro de nuestra página web, www.asesoriaseducativas.com, en la parte inferior izquierda encuentra el icono del chat. Allí también puede dejar su consulta. En el grupo de WhatsApp también la puede hacer o mediante correo electrónico y en el correo asesoriaseducativasonline.com. Bien. Con esto pues creo que queda resuelto el asunto. Ya saben que ingresan con una clave y desde ahí la idea es que este fin de semana se familiaricen con los contenidos que van a encontrar allí. Recuerden que todos los materiales son descargables. Ingeniero, ¿pero cómo hago para descargar un PDF? Pues estimado amigo, usted va al glorioso YouTube y aquí le encuentra cómo descargar un documento de clase y allí le aparecen los videos paso a paso para poderlo hacer o los videos o bueno, como usted lo considere. Sin embargo, como le indiqué, esos contenidos están ahí de por vida para que estén siempre disponibles. ¿Listo? Bueno, con eso pues hemos salido de esta primer parte correspondiente a la forma en que vamos a desarrollar el curso. Ahora bien, si vamos a desarrollar el curso de Robot, de CIP y de ETABS o de ETABS, como dirían los gringos, pues lo ideal es que ustedes tuvieran instalados los programas, ¿verdad? En el enlace del canal, como les mencioné ayer, con darle clic allí, simplemente aparece cómo descargar e instalar el programa si usted no lo tiene o en el día de mañana se va a compartir una página desde la cual usted puede realizar esas instalaciones. ¿Qué, cómo se instala el programa? Estimados amigos, de eso yo no tengo ni la más remota idea. Sin embargo, en esos videos que aparecen como en ese enlace que les compartí ayer, pues ahí aparece explicadito en un video paso a paso cómo se pueda realizar. Creo que sería muy productivo en la medida en que si usted tiene el programa y va desarrollando los modelos paso a paso, pues se puede fortalecer. Digamos que acá en este curso no hay nada obligatorio, es decir, vamos a, recuerden que hablamos de que vamos a desarrollar cuatro ejemplos en el mes en robo, por ejemplo. Vamos a empezar con un modelo en SIPE porque, como les mencionaba, SIPE es muy extenso y muy complejo, en mi opinión es más complejo que, es el más complejo de los tres software que tenemos en este curso, pero pues lo vamos a hacer paso a paso también. Vamos a trabajar allí algunas clases, algunas clases grabadas. Va a tener su complejidad un poquito, pero bueno, allí vamos a trabajar. Y en el caso del ETABS o del ETABS, pues obviamente tiene muchas alternativas y allí voy a centrarme un poquito en el caso de ETABS porque tiene varias herramientas que quiero que conozca para que las pueda tener y poner en su consideración para que haga las instalaciones correspondientes. Entonces, lo primero. Una de las versiones importantes de instalar en el programa, pues obviamente es una versión 18 o 19. Ella pues trae estas herramientas que encontramos acá, que hacíamos mención ayer, estructuras metálicas, pórticos de concreto, sistemas compuestos, columnas compuestas, serchas tipo JOYCE, muros y placas o elementos tipo SLAM. Digamos que esta es una muy buena herramienta, que viene con un complemento que se llama el CSI Detailing. ¿En qué consiste esa herramienta? En que una vez que nosotros hemos hecho el diseño, cumpliendo nuestra normativa, se crea un archivo y se exporta a esa herramienta. ¿Qué hace el complemento? El complemento lo que hace es dibujarnos de manera automática. Simplemente con un clic nos genera este tipo de planos, como los que encontramos nosotros acá. Entonces, de ese modelo que teníamos nosotros anteriormente, pues aquí nos aparece el detallado, las secciones, qué tipo de barras lleva, la longitud y separación de los estribos, las secciones típicas de estos modelos. En fin, digamos que es una poderosa herramienta para este tipo de complemento en los planos. Obviamente, este tipo de archivos se puede exportar como de WG a planos de AutoCAD. Obviamente, hay que hacerles algunos ajustes, hay que hacerle allí algún maquillaje, algunas cosas, pero digamos que es una buena herramienta para aproximar el trabajo. En mi caso, la uso mucho para simplificar el trabajo de los dibujantes. Le ahorra uno por lo menos el 60 o el 70% del trabajo para no empezar desde cero. Obviamente, sabemos que hay otras herramientas como el DCCAD, que se adquiere con licencia y es mucho más costoso, pero pues son alternativas que le sugiero a usted para que pueda instalar, aquí aparece el nombre, CSI Detail, y que en la página que les compartiré el día de mañana, pues obviamente, la van a poder encontrar y conocer allí. Bien. Tecla, nos dicen aquí, Tecla también es un buen, uy, sí, Tecla es uno de los buenos programas. Es una muy buena herramienta, sobre todo para el detallado, es espectacular. Creo que en esa parte, sobre todo en la metálica de Tecla, Robo tiene una muy buena herramienta también, lo que vamos a ver nosotros en el detallado, sobre todo en conexiones y demás, me parece que es una muy buena herramienta. Próximamente tendremos este curso de Tecla también disponible aquí en Asesorías Educativas. Otra versión que me parece importante mencionar, ya que alguno de los compañeros hoy hacía mención, es el tema de las conexiones que se pueden desarrollar en el programa, en el TAPS. Desafortunadamente, después de la versión 16, ese módulo, que es un módulo complementario a esto, lo quitaron. Sin embargo, vamos a revisar nosotros acá, por ejemplo, vamos a buscar un modelo de pórticos metálicos. Vemos acá, por ejemplo, esta versión de TAPS 2016. La recomendación es que podamos tener esas versiones, para tener esas herramientas, porque realmente considero que es un módulo importante. Digamos que, dentro de este campo profesional, no es muy común que un ingeniero, se dedique a diseñar con todos los sistemas estructurales. La razón, pues obviamente, cada, ¿cómo se llama? Cada, sistema estructural, tiene su propio título. Entonces, si vamos a diseñar madera, pues obviamente nos toca conocer y manejar el título de madera. Si diseñamos metálico, pues lo mismo. Si es concreto, pues igual. Entonces, digamos que dentro de ese manejo, no es muy común encontrar que un profesional maneje todos los sistemas estructurales por esa complejidad. Sin embargo, en el caso de los que diseñamos concreto y metálicas, sin llegar a conocer uno al 100% el tema de las estructuras metálicas, porque ese es exageradamente extenso, digo yo, nos ofrece esta versión o la herramienta de las conexiones. Entonces, mire usted, encontramos los módulos similares a los que se vieron hace un momento, pero tiene acá incorporado el módulo de las conexiones metálicas. Entonces, si le damos nosotros allí, vamos a diseñar, por ejemplo, nos permite diseñar las conexiones. Entonces, supongamos que ya este modelo lo corrimos, hemos hecho las verificaciones normativas del cortante basal, hemos definido allí también, hemos hecho la verificación de las derivas y ese es el diseño que tenemos nosotros apto y allí pues vamos a proceder a hacer la aproximación correspondiente al módulo de conexiones. Entonces, digamos que hay muchísimas alternativas. Una, exportar de este modelo las cargas correspondientes y diseñarlas, por ejemplo, en RAM Connection. Esa es una, esa es una opción. Estos, estos programas, obviamente, dentro de la incorporación de todos los programas con la metodología BIM, obviamente, también permite exportar esto en planos, incorporarlo y ver, por ejemplo, en robo también, qué alternativa de diseño tenemos para, para estas conexiones. Digamos que son alternativas importantes para tener allí y pues obviamente esta que nos ofrece el programa que es una de las más versátiles, creo yo, muy fácil, muy intuitiva porque es obviamente innegable que el conocimiento del tipo de conexiones donde tenemos tantos factores que inciden en cuanto a los espesores de las platinas, las perforaciones, los diámetros de las perforaciones, las holguras, las soldaduras, los tipos de tornillos, entre otras, pues hacen que en ocasiones sea un poco más complejo el diseño en otros programas. La recomendación siempre es tratar de manejar la mayor cantidad de diseños en un solo programa. Eso ayuda muchísimo a que tengamos un buen desempeño en ese programa. Vamos a diseñar, vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a ver, por ejemplo, aquí qué podemos encontrar si me voy a una planta. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, qué pasa. Vamos a ampliar esto un poquito. Vamos a ampliar tal vez estos módulos aquí. Bueno, aquí nos preguntan una pregunta, ¿cuál sería la mejor recomendación de modelación en estructura metálica y de concreto en qué programa la modelo juntos o se realiza por separado? No, en ETAP se puede hacer, se pueden hacer modelos de forma, digamos, modelos que lleven componentes metálicos y de concreto, en ETAP se puede hacer, sin embargo, robo también es una buena alternativa, SISPE también es una alternativa, sin embargo, desde mi punto de vista, pues SISPE es un poco más, más complejo, digámoslo así, en el tema del manejo, del manejo del programa. Entonces, ese es muy interesante. Ingeniero Andrés, bienvenido a esta sesión del día de hoy, ya lo estábamos acá preguntando y echando de menos, hombre. Bueno, ¿aquí qué vamos a realizar? Solamente como por entrar en contexto, por si usted considera necesario realizar la instalación de esta versión, que es la 2016. Entonces, tenemos, nos muestran todas las conexiones acá que lleva estos elementos. Obviamente, en el borde tenemos los elementos que componen los pórticos. En este caso, tenemos unas miguetas o nervios que nos ayudan para apoyar la losa Stildec y allí, pues, encontramos en esta imagen los rangos de la eficiencia. Mire usted que en la parte inferior pasamos desde una eficiencia o una relación de demanda-capacidad que va desde el 0% hasta el 100% o 1% que correspondería al límite de falla del elemento y aquí, pues, obviamente, donde esté en rojo nos aparece que excede el 100% de su capacidad esa conexión. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a revisar esta conexión. Le damos clic derecho y allí nos aparece qué tipo de conexión tenemos nosotros ahí. Pues, es una conexión como esta, de este tipo. No nos vamos a detener aquí a mencionar muchas cosas, simplemente que las combinaciones de carga nos ofrecen unos valores para esa relación de demanda-capacidad y nos indica si pasó la verificación de esa carga o por el contrario es necesario rediseñarla. Aquí me dice cuál es el punto de diseño de control, me dice que la mayor consideración que se debe tener acá es por la ruptura del corte en la platina. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver el detalle de esa conexión, voy aquí a detalles, me genera una memoria como esta que tenemos aquí que afortunadamente es una maravilla, me alegra mucho estos programas que nos ofrecen este tipo de herramientas y aquí pues lo que nos ofrece es que esta conexión aquí nos ofrece la indicación del tipo de conexión, el piso, el código de diseño por ejemplo y obviamente todos los chequeos que hay que hacer para las verificaciones. Entonces, si los tornillos cumplen, si el corte en la platina cumple, si, bueno, todos los, aquí hay estas consideraciones, el porcentaje de relación de demanda capacidad y obviamente cuál es el que gobierna estos análisis, en este caso aquí encontramos que el mayor es el cortante que se produce en la platina y aquí pues nos hace la verificación de los materiales. Bueno, ahí nos ofrece todas las verificaciones para generar nuestro elemento pero también podríamos nosotros cambiar acá cosas y cambiar ese resultado. Bien, entonces es una herramienta muy sencilla de ese cuenta que no he tenido que configurar nada salvo en este caso por ejemplo voy a revisar esta platina clic derecho vengo acá y pues encuentro este tipo de conexión. Obviamente digamos me genera una imagen muy ilustrativa para saber cómo queda realmente ese tipo de conexión. De allí pues hacer las combinaciones de carga me dice ojo señor aquí tiene una relación de demanda capacidad del 12% de exceso de límite de falla es decir que el grupo de tornillos aquí nos toca también aprender a manejar el inglés colombiano ojo con eso muchachos aquí nos dice ojo fallo entonces ¿qué puedo hacer? pues dentro de ese elemento dentro de esa conexión pues puedo cambiar por ejemplo el tipo de tornillo o el número de tornillos yo lo puedo sobre escribir aquí por ejemplo el tipo de conexión puede ser automática o la puedo cambiar a una a una conexión a un cortante o a momento el número de tornillos me dice que solamente una fila puedo cambiarlo a dos puedo cambiar la longitud puedo cambiar el espesor de la platina etcétera vamos a ver qué pasa si cambiamos por ejemplo acá dos columnas y vamos a colocar aquí esto a 75 dejémoslo de esta forma vamos a ver mire usted que ya efectivamente ajustó ¿qué hice? ¿qué hice? simplemente le coloqué un doble tornillo dos doble fila de tornillos ¿sí? entonces obviamente cambió esa situación y pues ya lo lo ajusté bien digamos esto para mostrar algo de las bondades que tiene el programa y así para cada uno de esos de esas conexiones del detallado y demás ¿listo? dejo esta inquietud ahí para que si usted lo tiene bien pues hombre seguramente y si nos alcanza el tiempo podremos desarrollar algo de conexiones también en el programa en este programa de tabs ¿listo? la invitación también es a instalar la versión que usted considere del programa si quiere trabajar en concreto solamente con la versión 16 perfecto no hay ningún problema la 18 solo que para el caso del programa CSI Detailing para el del detallado el caso de tiene que ser versiones superiores a 18 si no no nos deja ser el detallado detallado automático de planos bien hasta aquí compañeros alguna pregunta sugerencia ¿quién va a gastar el tinto hoy? ninguno para no quedarnos dormidos muchachos bueno recapitulemos hemos visto cómo vamos a desarrollar las clases cómo vamos a ingresar la instalación de los programas lo que estamos viendo qué otra cosa tenemos para considerar hoy el tema de los horarios ayer digamos que todavía no lo hemos querido como mencionar mucho pero pues la razón básicamente es que todavía teníamos compañeros que estaban ingresando hasta hoy mañana les haré la consulta hay una opción me parece que la hora de las 7 de la noche es una buena hora podríamos iniciar sobre las 7 y 10 7 y cuarto había una sugerencia ayer de las 8 de la noche ustedes qué opinan cuál horario cree que se nos acomoda mejor pues la idea es que participemos y estemos todos de la mejor manera que podamos ingresar a clase pues perdón ingresar a clase no venir a participar en la clase porque vuelvo y digo aquí la clase la vamos a hacer es entre todos entonces vamos a ver la idea es que todos puedan trabajar en el día una horita y lleguemos aquí a las clases a decir bueno venga dije tengo esta duda que nos pongan a trabajar muchachos porque no es de esas clases donde el profesor hace todo y no se aprende realmente ¿listo? bien muchachos el horario opiniones a las 6 a las 7 bueno las 8 las 8 puede ser bueno ahí vamos mirando yo creo que ya terminan el registro el día de hoy mañana nos mañana tenemos la definitiva en la mañana cuando se comparta la clave también pues les comparto qué horarios son viables ¿sí? me parece que las 7 estaría muy bien si las 6 es verdad ingeniero Andrus las 6 en ocasiones es un poco complejo por 50.000 razones el día lunes más el día lunes es el día mundial del chicharrón y el día viernes pues en ocasiones también falla un poquito ¿sí? por favor estudien la posibilidad de que podamos hacer una sesión el día sábado traten de pensar en que podamos hacer una sesión el día sábado porque podemos tener 50.000 problemas en la semana y la idea es no perderos una clase ¿sí? entonces podemos hacer una sesión importante allí pregunta el ingeniero Carlos García las sesiones son de una hora pues tratamos de que sean máximo de una hora tratamos de que desde el punto de vista pedagógico uno después de estar cansado todo el día de trabajar de lidiar con las cosas y llegar a sentarse a una clase de más de una hora eso eso no no es que se aprende mucho ¿sí? en cuanto a las clases de los sábados pues las tratamos de concertar mañana el asunto es que siempre yo sé que el tema de los que trabajamos en las obras o bueno tenemos otras labores sean pedagógicas o lo que sea en ocasiones los sábados se complican pero a veces para terminar el tema quiero que lo estudiemos porque la meta es que sí o sí tenemos que desarrollar un modelo por semana desarrollamos un modelo por semana y si no alcanzamos de lunes a viernes pues el sábado nos toca sacar los campitos y tratamos que fuera por ahí no sé diez y media a once y media más o menos pudiera ser sí ¿qué opinan? o en la tarde sí profe creo que el sábado vamos a sacar un espacio sí señor estoy de acuerdo que el sábado podría ser un buen tiempo para terminar bien y podemos sacar unas clases complementarias ahí y meter todos los sábados mejor sí bueno perfecto entonces vamos a organizar mañana y lo definimos vamos a como ustedes saben destinamos estos días para poder iniciar un poco y definir todo esto y desde el lunes vamos a arrancar en forma el curso es decir que el mes que ustedes pagaron mis estimados amigos empieza a contar desde el próximo lunes un mes completo de clases las 20 clases listo otro punto que quiero poner en consideración es que dentro de los temas que nosotros tenemos propuestos pues obviamente están ya definidos en cuanto a los modelos y demás sin embargo hay temas en los que cada uno considera y dice hombre yo quisiera de pronto profundizar en un tema cualquiera el que sea puede que le saquemos un campito a esas sesiones por ejemplo del sábado atender esos temas que usted quisiera saber o que usted tiene alguna duda y dice venga me gustaría aprender un poquito sobre este tema o quiero profundizar o tengo no sé le pongo el ejemplo fácil ingeniero mire que tomé esta foto en la obra y mire lo que aparece en el diseño que opina y entre todos podemos disertar allí sobre estos temas entonces la idea es que en el transcurso de la semana los compartamos en el grupo hay una persona que está muy atenta a tomar nota de los temas para esas sesiones digamos especiales de profundización de complemento pues obviamente también nos ayuden a prepararnos un poco mejor ¿listo? entonces mis estimados amigos por hoy no los canso más terminamos esta semana gracias a Dios la coronamos muy bien y pues mañana como les mencionaba 8 de la mañana van a recibir su clave para ingresar a la plataforma concertamos los horarios y listo aprovechar de pronto este fin de semana instalar sus programas y trabajar un poquito que con toda seguridad pues lo vamos a sacar adelante y aquí nos apoyamos entre todos aquí ya ustedes saben está el ingeniero John Heider y aquí estoy yo también el ingeniero Felipe que nos va a acompañar con las sesiones de Cipe para poderlos apoyar en lo que necesiten ¿listo? entonces compañeros me alegra mucho saludarlos para mí es un placer que descansen que tengan un feliz fin de semana y si necesitan preguntar con el mayor gusto ahí está siempre disponible el whatsapp y siempre alguien disponible para atenderlos ¿listo? muchas gracias bueno a todos una feliz noche muchachos que Dios los bendiga igualmente igualmente dije bueno ustedes nos vemos entonces igualmente y nos hablamos mañana